www.feyyaz.com Yo me veo aquí para abajo flotando con unos 4 o 5 chulos en la panza y me echan las cenizitas del abuelo encima. Con lo de las cenizas no se meta abuelo que eso es asunto de las uñas. Esas cenizas son mías. Egalité. Para la tranquilidad. Fraternité. Para la objetividad. Eso era y es el gran partido liberal. Y para la equidad. A la zafá de la patriz. Y tú le vas a echar aquí. Y cuando uno de verdad quiere, mata. Canelita, canelita, que cada día es una ventana adentro. Canelita, canelita, que cada día es una maestra, canelita, canelita, canelita. No, 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 no. ¡Ooo! Gracias.